Esto quiere decir que lo que no podría estar hoy aquí es un conseller que no fuera el de infraestructuras, o una persona que no fuera el alcalde o los concejales de aquí del ayuntamiento. Lo dejo bien claro porque lo que bien dice la ley es que pueden visitar la obra en su puesto en funcionamiento aquellas autoridades que directamente tengan que ver con la ejecución de la obra, no aquellas que no puedan ver. Por ejemplo, el conseller, por poner un ejemplo, o la consellera de Cultura, que no tiene nada que ver con la obra, si yo estuviera aquí, ésta sí que estaría, tendría un tinte electoralista, pero no el conseller de otros. Lo deja bien claro el instituto de la Junta Electoral Central. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar con la agenda que teníamos, que era, primero, la reunión que hemos tenido, segundo, la rueda de presa que se hace en el ayuntamiento, no se hace en el lugar de la obra para que no tenga ningún tinte de ensalzar una gestión, se nos hace en el ayuntamiento, y en tercer lugar vamos a visitar la obra tal cual como la teníamos prevista. Y, por lo tanto, nos mantenemos íntegramente en la posición que teníamos. Vuelvo a decir, lejos de inaugurar la obra, se ha abierto el tráfico, y ahora el conseller, junto con el alcalde y la corporación, van a ver, en este momento, cómo está prácticamente funcionando, y también aquellos detalles que quedan aún por solucionar. Por lo tanto, in situ, vamos a estar ahí. Esto no quiere decir que estemos invitando a los medios de comunicación. Lo dejo bien claro. Cada uno es libre en este mundo de circular por donde quiera. Nosotros os hemos invitado aquí, no allí. Si veis allí, es porque vosotros toméis la determinación de ir, no porque el ayuntamiento os invita a que acudéis a ver lo que el conseller y yo vamos a hablar. Por lo tanto, nosotros llevaremos nuestra marcha y vosotros podéis llevar la voz. Pero dejo bien claro, y lo dejo aquí ante los medios de comunicación, que los medios de comunicación no estéis invitados a acudir allí. Pero les puedo decir que España libre para que cada uno funcione y esté donde quiera estar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sobre el segundo proyecto que habéis dicho, que va a recetar en la 23, ¿cuánto tiempo tarda en recetar? ¿Está hablando de la...? ¿De la cuatrita de la avenida del 20 a la de la hora? ¿Sí? Pues, la verdad es que no sé. Seis meses, lo que es la primera fase que ha comentado el conseller, luego las otras fases depende de cuando se vaya con el tiempo. Ojalá si hay expropiaciones, es un poco... Bueno, en el momento lo tenemos como un proyecto para la siguiente legislatura. No lo tenemos como un proyecto de inmediato. Sabemos que realmente hay que terminar el proyecto, sabemos que luego tenemos que desvoluntar a tener unas expropiaciones, y esto nos llevará a algunos años. O sea, esto no va a ser para el año que viene, ni para el siguiente, no lo sé. Ojalá fuera. Pero tenemos también que hablar con Petronol, porque pillamos un depósito de Petronol en una misma rotonda, y lógicamente tenemos que ver qué solución se le da. O sea, que hay una serie de servicios que hay que desviar, y esto, cuando tenga que venir la consellería a hacerlo, lo tiene que tener el espíritu. Y es una gestión que tiene que hacer con el tema. Nosotros lo importante, que sí que queríamos, era tener el compromiso, tener ya el proyecto con el que poder trabajar en estos servicios, y lógicamente en la legislatura que viene es nuestro objetivo, el poder organizar. Hay dos rotondas nuevas. Por cierto, que quería comentar a raíz de esto, que yo ya le he dicho que esta mañana me he dado tres vueltas allá, y precisamente, porque yo creo que también es lógico que se quieran ver las obras terminadas, se puedan o no se puedan inaugurar, y lo que precisamente en la conversación le he preguntado yo en un determinado sitio, es que porque aquí no se había puesto una serie de balones, pero en un caso por vegetación, y me han explicado que es que había otra línea, que teníamos que ver si llevaba electricidad o no, en fin, que son cosas que ahora, pues que además de esa misma reunión se ha suscitado una nueva visita allí para ver in situ, pues cómo ha quedado la actuación, que creo que es lo más normal. Es que en concreto hay un número, en una movilita de cerros, aparte de una nueva línea, de verdad, que teníamos desconocimiento, y por lo tanto no podía plantear la aceptación, y por ello, bueno, pues vamos a verificar, vamos a verificar si realmente tiene o no tiene corriente, va a tener el nivel de la, si no tiene corriente, pues que la quite, que no tiene ningún sentido, y terminaremos la ferita de luz y plantar la aceptación que corresponde. Yo también quería hacer un pequeño inciso sobre la parte última de mi intervención, de que sí que lamentamos mucho de que en este momento el Partido Socialista, sobre todo aquí en Segoge, esté anteponiendo los intereses del partido a los intereses que me ha habido la ciudad, porque hay que recordar que si esto no se hubiera abierto al tráfico, si esto no se hubiera puesto en funcionamiento, los principales perjudicados serían los industriales de la avenida Mediterránea. Y es la segunda vez que el candidato socialista hace hincapié en beneficio propio en contra del beneficio general. Recordar cuando tenía la pancarta puesta en la zona de obras, que por cierto no tenía permiso, ni apagó las tasas de esa pancarta, que dijo que se hubiera en una dirección, aunque realmente hubiera un problema de seguridad, simplemente para que hubiera, digamos, esa pancarta o esa valla publicitaria. En su momento nosotros le recriminamos que en vez de tener interés porque se había su valla, lo importante era que hubiera tráfico para que los industriales que hoy están generando riqueza y empleo a este pueblo tuvieran el servicio necesario. Ahora, poco les ha preocupado de que esto pudiera producir un retraso en la apertura del tráfico, teniendo sí que los hemos perjudicado los industriales de la avenida interránea y que por lo tanto, bueno, os quiero dejar bien claro que nosotros en el momento que hemos tenido y en el momento que hemos tenido la opción de poderlo poner en funcionamiento se ha puesto, incluso faltando los remates que faltan de la obra. O sea, que aún faltan remates de la obra. O sea, se ha puesto el tráfico para que haya un servicio y tenga tanto los ciudadanos como los industriales de la avenida interránea el servicio perfectamente a su disposición. ¿Perdón? Sobre la misma feria mediterránea que en principio la segunda parte que se comentaba que sería hasta la rotonda del tráfico, que además, ¿sabes? ¿Se está hablando de... Es que la rotonda... Hasta la rotonda llegó con la 23. Es que esa rotonda es el inicio de la 23. La mando de generación de la 23 llega a esa rotonda. Desde esa rotonda hasta se vuelve. Sí, será... Digamos, lo que viene del río de la 23 hasta ahí es 23. Es parte de un día de servicio. La rotonda es la que, digamos, divide la zona municipal de la zona, digamos, de fomento. Bueno, más fuerte. Respecto a la misma autobusión, ¿se ha llevado a la posibilidad de que es un punto de... Incluso, de la salida, ¿no? ¿Por ti? ¿Finalmente, ya? No, nosotros hemos... Nosotros, en el estudio de viabilidad económica financiera, nos lo hemos basado en los servicios que dará, porque va a haber una cubierta para los autobuses, más vecinas, va a haber una zona, pues, que contendrá una cafetería y, sobre todo, nos hemos basado en el número para el estudio económico financiero, en el número de usuarios de la línea. En principio, yo, yo también, ¿por qué será el ayuntamiento el que diga dónde tienen que ir si debe de ir colocada alguna situación de servicios? Nosotros en ese tema no nos escuchamos. Y con la avenida del Mediterráneo, que has preguntado sobre cuándo se va a hacer y esto, pues, lo deseable y lo que se va a intentar es que sea esta legislatura. Yo quiero cada vez dejar que, aunque estemos en un momento electoral, a lo mejor se tenga que vender lo contrario. Yo lo que quiero es ser realista. Estamos en un momento complicado. Hay que tener muy en cuenta las inversiones que se hacen por los presupuestos tan ajustados que tenemos y, efectivamente, hay que apostar por inversiones que sean productivas y que tengan componente social. Realmente, pues, apostar por la movilidad, la entrada, en este caso, a seguro y tal, pues, yo creo que tiene todos los requisitos para que sea una de las actuaciones que tenga financiación cuanto antes. Pero tenemos que ser muy realistas de cómo estaba la situación. Entonces, vamos a terminar ese proyecto y cuanto antes, pues, vamos a intentar iniciar al menos una de las fases que conlleva la actividad. En efecto, lo que dice el conseller es que lo que nosotros nos preguntábamos era la posibilidad de que para si el proyecto viabilidad tiene que tener mayor sustancialidad de que eso es así, que el ayuntamiento no tiene ningún inconveniente en andar los trávites para que el que se quede la concesión pueda tener esa otra elemento que le pueda aumentar la rentabilidad. Pero, lógicamente, eso no entra dentro del plan de viabilidad que hace la conseller de transportes porque ellos prácticamente se centran en el movimiento de viajeros. Lo demás ya es cuestión del ayuntamiento. Por eso decimos que nosotros no tenemos inconveniente en tratar o que nos hablan con alguna persona que esté interesada de esta posibilidad. Yo también digo que por parte del gobierno central se ha vencido en que habría el tema de la plataforma de la ferroviaria en la alta velocidad que va a atravesar la llegada segunda. Entonces, yo sé que si por parte la consellería va a dejar un tipo de posicionamiento y en ese aspecto si de alguna forma se va a tomar en consideración una petición que hizo precisamente la parte de la seguridad de la que hubiera una estación en ese momento. en ese momento. Pues, bueno, se está refiriendo usted a la ampliación del superamiento de la segunda. Al corredor cantábrico mediterráneo. Ah, al corredor cantábrico. Sí, sí, sí. Bueno, pues, dice que cuando se ha posicionado por la alta velocidad del corredor cantábrico mediterráneo. ¿Cuándo? Pero que ha salido algo recientemente. Estamos hablando del eje cantábrico que el ministerio está trasladado desde Sabunto a Zaragoza y Zaragoza va a la zona de la comisión cantábrica y de allí hace una y y va a Eurotica. Concretamente Exactamente, muy bien. En concreto plantea ahora cuatro itinerarios digamos que están en formación. Dos pasan por el parque natural de la Sierra Espada uno por la Sierra Calderona y uno bajaba de alguna forma desdoblando la actual vía y la actual carretera. Sobre esta última nosotros como ayuntamiento hemos optado siempre por aquella que tenga menor impacto ambiental y dentro de ese menor impacto ambiental con Vicente Domine tuvimos una reunión en la cual se planteó la posibilidad de que tuviera aquí la provincia de Castellón por lo menos alguna de las paradas de ese tren para viajeros y luego en un polígono industrial que tiene que re-resalgarse viva tuviera la posibilidad de tener una plataforma logística que tuviera enlace con esta con esta en este sentido esta es la propuesta que planteamos la propuesta que con Vicente nosotros lanzamos con el director lanzamos al ministerio y es la que en este momento está en la la parte no, no nosotros estamos estudiando nosotros en estos momentos y lo tengo que decir bien claro hay una prioridad total por el corredor de Nueva y Terra hay una prioridad para que el otro día hubo una presentación por parte del ministro en Barcelona del corredor ya una apuesta por lo menos ya hay un plan y hay un posicionamiento sobre por parte del gobierno central del ministerio del momento sobre el corredor mediterráneo y nosotros después de esa presentación lo que echamos de menos son muchas cosas de aclaración sobre todo pues plazos y anchos de vía y una serie de cosas y sobre todo las fechas que nosotros necesitamos que esté esa actuación lo que es que llegue la alta velocidad hasta Castellón 2014 para poder destinar las otras vías a mercancías y durante todo ese tiempo y también que nos dé tiempo a poner el ancho de vía internacional en cuanto al corredor cantábrico desde luego nosotros también abogamos lo que pasa que hay una conexión que se está pidiendo desde Zaragoza que es el paso central de los curineos que parece que tiene unos problemas medioambientales importantes ahora nosotros hace mucho tiempo que estamos abogando por la modernización de todas las líneas con con Zaragoza porque de hecho incluso tenemos una empresa en la que participa el CCV que se dedica al transporte de mercancías y tenemos una línea Valencia-Zaragoza que ahora hemos ampliado hasta Valladolid y por supuesto esa plataforma logística que se ha planteado aquí por parte del alcalde nosotros saben que tenemos una estrategia logística en la que hay cuatro plataformas de apoyo a los grandes puertos y cuatro en el interior pero lo que queremos y la apuesta es firme y decidida por el transporte ferroviario de mercancías que en estos momentos la cuota es del 3% cuando la media europea es del 17% es por eso por lo que desde luego vamos a estudiar ese planteamiento y desde luego conectar si es viable esa plataforma multimodal conectarla si es viable desde luego una plataforma logística hoy en día tiene que tener conexiones diarias y ferroviarias eso no hay ninguna duda y desde luego la que tendríamos que conectar es al resto de plataformas una comunidad valenciana que a su vez nos conectamos con otras plataformas de otras comunidades autónomas entonces realmente ahora mismo no está el director general de transportes aquí pero yo hace tiempo que este tema no lo he visto pero vamos desde luego nosotros estamos abogando insisto no solamente que para nosotros es prioritario sobre todo porque ahora hay revisión de las redes transuropeas en Bruselas es prioritario que el corredor mediterráneo sea y se ha declarado diferenciado y prioritario para que se incluya en esa revisión de redes transuropeas la la